Hola que tal, este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Vamos a comenzar el programa con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y también con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. ¿Por qué decimos esto? Porque Díaz-Canel fue invitado a México esta semana pasada y fue condecorado allí con ese cariño que habitualmente tiene el pueblo de México pero también paradójicamente sus gobiernos que siempre han mantenido con Cuba a pesar de estar frontera de por medio con Estados Unidos que es el que le hace el bloqueo a Cuba permanentemente y lo hostiga. Bueno, siempre ha habido una muy buena relación en ese sentido con La Habana y con su gobierno ni qué decir con el pueblo de Cuba donde México ha tenido siempre actitudes de mucha fraternidad y ha recibido lo mismo. Recordemos en esas ocasiones tremendas de terremotos como ahora se está viviendo en Turquía y en Siria como Fidel Castro mandó inmediatamente apoyo médico y de todo tipo a México y bueno, esto va forjando relaciones que ahora se concretan en esta posibilidad de afianzar los acuerdos comerciales por un lado pero también la posibilidad de que sea México en la figura de López Obrador quien lidere la realización de un movimiento, la construcción de un movimiento que pelee a nivel internacional contra el bloqueo a Cuba. Ahí vamos a escuchar primero a Miguel Díaz Canel dando cuenta de su permanencia allí en México y el agradecimiento del gobierno del pueblo cubano y por otro lado las emotivas y valientes palabras del presidente mexicano con respecto al bloqueo, con respecto a Estados Unidos y con respecto fundamentalmente a esta malicia que Estados Unidos mantiene a pesar de todos los movimientos, documentos y expresiones de países y pueblos que aseguran que la mejor solución para Cuba es que se levante el bloqueo. Esto se realizaba precisamente en un encuentro con los médicos cubanos que están participando desde hace varios meses solidariamente en atender como siempre hacen los médicos cubanos en los lugares donde los locales a veces no llegan o no quieren llegar. Ahí está este encuentro y estas expresiones. Queridas compañeras y compañeros compatriotas cubanos que están jugando su papel aquí en esta hermana república nos alegra y emociona visitar, aunque sea por una sobra solamente a la hermana nación mexicana y encontrarlos a ustedes trabajando esta ciudad con la cual compartimos lazos históricos. Desde que recibimos la invitación de nuestro querido amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido nuestro interés sostener este imprescindible encuentro con ustedes para compartirles nuestro reconocimiento por la loable labor que han realizado en estos meses. Es digna de admiración su disposición de acudir sin reparos a colaborar con este hermano pueblo. Su presencia aquí, a solicitud del gobierno mexicano, se suma a los esfuerzos de este país para garantizar una atención médica integral y de calidad a poblaciones que nunca habían recibido tales servicios o apenas podían acceder a ellos. Materializar esta cooperación con México es expresión de la voluntad que brota de la entrañable amistad entre nuestros pueblos y gobiernos para continuar afianzando los vínculos bilaterales y la cooperación en áreas de interés común como la salud, la educación, la biotecnología, el deporte, la cultura y la agricultura. Es también resultado del notable desarrollo alcanzado en la formación profesional y humanística del personal de la salud en Cuba y de los esfuerzos para, en medio de las mayores carencias y adversidades, perfeccionar el sistema de atención médica integral universal y gratuita para todos los cubanos y las cubanas. Ustedes tienen la responsabilidad y el honor de contribuir con su entrega cotidiana a la más humana de las misiones, a la consolidación de los profundos e históricos lazos de hermandad que unen a nuestras naciones. México es para nosotros una nación entrañable y cercana en el sentimiento, por la historia y la identidad latinoamericana que compartimos prácticamente desde los orígenes. El mar nos unió antes que separarnos y a través de las aguas circuló durante siglos el intercambio de saberes, ideales y luchas. Aquí vivió el gran poeta Heredia. Aquí se casó y tuvo hogar, familia, trabajo y algunos de sus mejores amigos, José Martín. Julio Antonio Meya hizo parte de su obra política y periodística aquí y aquí dejó amores y hasta la vida. Fidel, Raúl, Che y una parte de la generación del centenario se entrenaron aquí y de aquí partieron en el yate Granma a ser libres o mártires en 1956. El inolvidable general mexicano Lázaro Cárdenas quiso compartir nuestra suerte durante la invasión por Playa Girón y organizó fuerzas para ello. Como todos conocen, México fue el único país de América Latina y el Caribe que no rompió relaciones con Cuba cuando fuimos expulsados de la desprestigiada OEA. Los herederos de esa hermosa tradición solidaria, los líderes actuales de México han extendido su ayuda solidaria al pueblo cubano en momentos muy difíciles como los vividos durante el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas y el paso del huracán Yang. La rápida y eficaz respuesta en aquellas dramáticas horas ha profundizado el respeto, el cariño y la admiración de los cubanos hacia México y hacia su presidente. México nos ha apoyado históricamente en la batalla por el levantamiento del bloqueo que tantos daños ocasiona a nuestra economía y en especial al sector de la salud. A golpe de lo que hemos llamado resistencia creativa, enfrentamos el infame recrudecimiento de esta criminal política que no conoció pausa ni por piedad en los momentos más complejos de la pandemia. Compañeras y compañeros, les deseamos muchos éxitos en esta noble e inspiradora misión, conscientes de que con su trabajo diario continuarán enorgulleciendo a todo un pueblo. Su disposición a salvar vidas en cualquier rincón del mundo, por vocación y por principios, los identifica como fieles seguidores del legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruf y confirma el carácter profundamente humanista de la Revolución Cubana. Estén seguros de que podrán continuar contando con nuestro apoyo y respaldo desde Cuba, donde seguimos día a día con orgullo el desempeño profesional de ustedes y los resultados que van obteniendo. Ustedes hacen realidad cada día el ideal martiano de que patria es humanidad, uno de los conceptos más citados y convertido en prácticas revolucionarias por Fidel, el mejor y más completo seguidor de las ideas del apóstol. Es en ellos en quienes primero pienso al verlos a ustedes trabajando con consagración, compromiso y alegría en esta tierra que jamás ha sido extranjera. Todo lo contrario, siempre hermana para todos los cubanos. ¡Viva la amistad indestructible entre los pueblos de México y Cuba! Pues estamos ahora levantando el sistema de salud pública. Recuerdo que cuando llegamos al gobierno hice una gira por Yucatán y visitamos tres hospitales, en total visité 80 hospitales del programa INSS-Bienestar. Yo recuerdo que en esos tres de Yucatán no había pediatras y así en casi todos los hospitales. Nadie quería ir a trabajar a hospitales rurales. Donde se necesitaba a los especialistas. Por eso les agradecemos mucho a los doctores, doctoras de nuestro hermano pueblo de Cuba. Y le agradecemos mucho al presidente Díaz-Canel por ayudarnos para que se cuente con los médicos y los especialistas para poder cubrir en todo el país con médicos, con médicos, con enfermeras, con especialistas. Le comentaba yo a nuestro amigo Miguel Díaz-Canel, nuestro hermano, presidente de Cuba, de cuánta visión tenía el comandante Fidel Castro. Mientras los neoliberales estaban impidiendo que se formaran médicos, en Cuba estaban impulsando la formación de médicos y el que se consolidara uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Eso no lo hace sólo un hombre de Estado. Eso lo hace un hombre de Nación. Un visionario, un gigante al que le rendimos un homenaje por esa gran obra que han continuado ustedes. Pueden decir lo que quieran los conservadores de México y del mundo, pero nunca, nunca van a poder contrarrestar la enseñanza, el ejemplo de solidaridad, de fraternidad que ha dejado a Cuba su movimiento revolucionario y sus dirigentes. Por eso, nuestro respeto, nuestra gratitud, nuestro apoyo. Y vamos a continuar demandando que se quite, que se elimine el bloqueo a Cuba, que es inhumano. Y no sólo cuando se trata de votar en la ONU, que siempre se gana. Sólo uno o dos países o se abstienen o votan en contra. La mayoría de los países del mundo están porque se elimine el bloqueo. Pero pasa la Asamblea y ya vuelve a lo mismo. Yo ofrezco al presidente Miguel Díaz Canet de que México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia, la soberanía de Cuba. Y nada, nada de darle trato de país terrorista o ponerlos en la lista negra de supuestos terroristas. Es un pueblo y un gobierno profundamente humano que viva el pueblo digno de Cuba. Bueno, después de ver este video y estos discursos de ambos presidentes, el de Cuba y el de México, vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. Banco Credit Cop. El banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Bueno, continuamos con resumen latinoamericano y ahora nos vamos a Haití para hablar de qué está pasando realmente en un país que está, por un lado, asediado por bandas paramilitares y por otro, con un gobierno de facto, el de Ariel Henry, que la única idea que tiene es pedir ayuda militar a los Estados Unidos o a Canadá y tratar de seguir reprimiendo a su pueblo y no solucionar lo que el pueblo está exigiendo. Vamos a conversar con Henry Mujaralén. Él es representante del Comité Democrático Haitiano aquí en la Argentina y esto es lo que nos cuenta y nos dice sobre el tema primero de las bandas paramilitares que aparentemente, según las informaciones, están controlando gran parte de las grandes ciudades, entre ellos Puerto Príncipe. ¿Cómo está la situación en Haití? Tenemos informaciones que hablan de que, por ejemplo, las bandas paramilitares están controlando, algunos dicen el 60%, otros dicen más, de Puerto Príncipe, de City Soleil. ¿Eso condice con la realidad o es una exageración? Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo anda, Carlos? Bueno, bien. Efectivamente no hay unos datos precisos de 60, 70, pero evidentemente por la posición, la ubicación de las bandas alrededor de Puerto Príncipe, conociendo a la ciudad, te puedo decir que más del 60 sí. Porque cuando dicen que está bloqueada la Ruta Nacional Número 2, hace más de un año, la Ruta Nacional Número 1 también, la ruta que conduce a República Dominicana o el este, y también que hay bandas en las alturas de Pétionville, de Pernier, de La Bull, etcétera, evidentemente podemos hablar de un territorio, de una superficie, de un porcentaje superior al 60 por 600. Pero también hay que ver que no hay que perder de vista que el accionar de las bandas, incluso la creación de las bandas, la proliferación de esas bandas, eso se debe fundamentalmente a una política bien planificada, el caos planificado, donde las bandas juegan un rol fundamental para aterrorizar a la población, expulsar a gente de sus barrios, quemar sus casas, el secuestro se ha transformado en una industria próspera, todo eso es parte de un plan. Un plan para mantener a Haití bajo control, ¿no? Una forma también para tratar de obligar al movimiento popular, evitar algún estallido popular capaz de conducir a una victoria e imponer un gobierno fuera de control del imperialismo norteamericano. Entonces, todo esto no es un problema, no hay que desprender el tema el accionar de las bandas de la política de dominación imperial. Es funcional a esto. Siempre nosotros tratamos de hacer entender algo. Haití no produce armas, no produce municiones, incluso esas armas sofisticadas que tienen ellos. ¿Qué pasa la gente ahí que tiene las fotos de las bandas, de la gente ahí sin zapatos, con sandalias, a veces ni siquiera el pantalón está bien puesto? Entonces, definitivamente no tienen medios ellos para poder adquirir esas armas. Entonces, hay un tráfico bastante luctuoso, bastante rentable que se hace. Y esas armas provienen de los Estados Unidos. Resulta que hay un embargo contra Cuba, no llega ni una jeringa a Cuba, sin embargo, no pueden controlar el flujo de armas saliendo de Estados Unidos hacia Haití. Eso nadie lo puede llegar a creer. Y tomando sanciones contra algunos payasos o como vendepatrias que antes estaban al servicio de ellos, también es parte de eso, son elementos de la política que tratan de decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver, tanto que estamos sancionando a Martelli, a la MOT, gente que sabiendo muy bien que ellos habían impuesto en el poder. Entonces, es un, el tema de, hay una reflexión, Carlos, que me gustaría hacer hoy. El régimen de Duvalier tenía más de 40 mil milicianos, Tom Tom Macut. las bandas no llegan a esto. Y Duvalier tenía, durante 29 años, la familia Duvalier tenía esos tontos que controlaban todo el territorio, no el 60% de la capital. Sin embargo, la lucha popular ha doblegado al régimen de Duvalier. Es una victoria muy significativa que muchas veces, muchos haitianos y muchas haitianas ni siquiera toman el tiempo de examinar y ver bien. Entonces, no es un problema como a veces decimos con el profesor Camille Chalmers, si nosotros pudimos enfrentar, si pudimos doblegar a esta fuerza, no es, el problema de las bandas nosotros tenemos capacidad para enfrentar. Yo no estoy diciendo que es algo fácil, no estoy diciendo que hay que tomar a la ligera, estoy diciendo solamente que hay que tener confianza en la capacidad, en la resiliencia, sobre todo en la capacidad de resistencia del pueblo para poder enfrentar esto. Yo sé que es algo difícil, estamos hablando de asesinos que masacran, que secuestran, que violan. Eso sí, está bien, pero yo quiero hacer ver que no es por primera vez en nuestra historia que el pueblo haitiano tuvo que enfrentarse a situaciones tan difíciles. La ocupación norteamericana misma, de 1915 a 1934, ellos se fueron, es cierto, dejaron estructuras neocoloniales, pero tuvieron que enfrentarse hasta levantamientos armados. Hubo una guerrilla que ellos tuvieron que cometer, digamos, crímenes de lesa humanidad muy grandes para poder doblegar a la guerrilla de Chalmay Peralta. Entonces, otra cosa que me gustaría hacer, llamar la atención sobre esto, ellos hablan de que Ariel Henry pidió a través de una nota ayuda ayuda militar a la ONU, a Estados Unidos, fundamentalmente a Canadá, a Francia. Esto, para ellos, no es violación de nuestra soberanía, sino hay una situación tan tremenda que nosotros no podemos hacer. Bueno, supongamos que fuera así. ahora, nosotros desde el campo popular, si decimos sí, nosotros necesitamos una ayuda militar, pero la vamos a pedir a Cuba, la vamos a pedir a China, la vamos a pedir a Rusia. ¿Por qué? Porque la ayuda, el que pide la ayuda, no está en función de los intereses del pueblo. Y el que está ofreciendo, o los que están ofreciendo por el momento esta ayuda, han demostrado a través de la historia que nunca llegaron a Haití para resolver nada, sino a empeorar la situación. En cambio, tenemos ejemplos históricos, la intervención de Cuba en Angola permitió el fin del apartheid, permitió la liberación de Mandela, la independencia de Namibia, y que yo sepa, los cubanos no han dejado ninguna empresa allá, no han invadido, no han sacado ninguna cosa de Angola. Entonces, son esos tipos de ayudas, como podemos pedir a Cuba ayuda en materia de salud, en materia educativa, pero también nos pueden ayudar a formar gente para enfrentar a criminales. Entonces, por eso, hay una hipocresía, hay un cinismo en todo esto que hace falta realmente poner las cosas en claro. Por eso, resumen latinoamericano realmente permite difundir, hace escuchar otra voz, como decía Josué Melillier el otro día en la videoconferencia internacional de solidaridad. Él dice, acá, además de que hay una política planificada de caos, pero también hay una política deliberada tratando de exterminar al pueblo haitiano, como hicieron con los tainos, como los españoles lo hicieron. Y es cierto, y no solamente en Haití lo hicieron, lo hicieron en otras partes. Esa gente pusieron dos bombas atómicas sobre Goshima y Nagasaki. Sabemos lo que hicieron en Libia, lo que hicieron en Irak. No es la primera vez que están golpeando. Ahora, Henry, ha pasado un largo tiempo, pongamos estos últimos dos años, no ha habido una semana donde no hubo realmente movilizaciones y el pueblo en la calle. Ariel Henry parecía tambalearse todo el tiempo, pero allí está y la amenaza ahora es eso, la intervención militar. ¿Cuál es el aparato interno, ya no lo exterior, que hace que Ariel Henry con todas las cosas que se le vienen encima diariamente pueda mantenerse? ¿Cuál es el aparato económico que lo sostiene o todo viene desde afuera o todo viene desde el exterior? Aclárame esto un poco. Muy buena pregunta, pero te quiero hacer, no quiero hacer una comparación para decir qué razón. Estamos en presencia de una situación en Perú, por ejemplo, donde miles y miles y miles millones están en la calle hace varias semanas y sin embargo Dina voló atento y ya está. entonces no hay que tomar lo de Haití como un caso aislado, eso quiero decir nada más porque hay que analizar cada caso en particular, no estoy diciendo que son cuales, pero hay algunos elementos de ese caso. Lo que pasa ante la descomposición del sistema neocolonial no existe hoy en Haití ninguna institución, ningún resorte capaz de ponerse en actividad para poder decir, bueno, vamos a buscar alguna algún barniz, no hay, no hay esto, ¿no? Para decir, bueno, organizamos unas elecciones ya porque saben que no pueden. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí lo lo que el campo popular necesitaría o necesita para dar el golpe final, el knockout, el golpe de knockout, como el boxeo nosotros decimos, es poder tener una suficiente fuerza para ocupar el espacio de poder donde él está. Porque él no dirige, es decir, Ariadne es un hombre que para circular en la capital está circulando con prácticamente un mini, no sé qué, 60 hombres armados, 30, 20 autos blindados atrás. Él no puede ir a ningún lado para inaugurar, no sé qué, por ejemplo, el primero de enero, el día de la independencia, no pudo, no puede trasladarse a Gornayif. es un hombre que cuyo espacio cada día de desplazamiento, cada día está más chico, está más chico. Entonces, Ariadne es un resorte que los fusibles que los yanquis pueden hacer saltar en cualquier momento, como hicieron saltar a Martín en su momento, a Jovenel Moïse, porque hasta ahora nadie puede dudar que el presidente Jovenel Moïse su asesinato, tiene que ver también la mano del imperialismo en todo esto. Entonces, hasta que no pueden encontrar todavía una forma, pesan, ponen todo su peso, no importa que el pueblo no pueda comer, no puede respirar, tienen que ir, no importa que maten a mil, como en Perú están matando 60, 70 personas, hasta no encontrar una forma de obligar la resistencia popular. La preocupación mía es esta, una, cómo, cómo tener una forma para golpear definitivamente muy fuerte a esto, y nosotros en creol hay un término que se llama potébure, que nosotros hablamos y que se viene gestando en cada manifestación, potébure significa justamente entramos todos, todos vamos a entrar para poder agarrarlo, ese es el tema, por supuesto, eso es un costo grande, derramamiento de sangre, puede provocar un desembarco inmediato, entonces, hay que pensarlo bien, hay que ver cómo hacerlo, pero al mismo tiempo, cada mes que pasa, también hay que está demostrando debilidad, esta farsa que hizo el 21 de diciembre de este acuerdo que desgraciadamente la CELAC oficial apoyó el gobierno argentino, por ejemplo, apoyó esto, la ONU, etcétera, de crear un alto consejo de transición, se llama HST, alto consejo de transición nacional, conformado por tres personalidades de la política, del sector social y religioso, el sector económico también, entonces, se ha hecho una encuesta, nadie puede dudar de esta encuesta porque no sea, no es una encuesta de la oposición, es una encuesta más bien ligada a ellos, donde ellos mismos reconocen que más del 65%, ellos dicen así, te imaginas que es más, dicen que no tienen confianza en eso, que no, esa cosa no va a pasar absolutamente nada, nadie cree, nadie cree en esto, porque la idea de ellos es justamente tiene esa farsa, modificar la constitución, aportar algo, crear un nuevo consejo electoral, formar un nuevo consejo electoral y organizar elecciones para que el año que viene alguien ahí entregara la banda o entregara no sé qué porque no tiene banda, porque nadie lo había elegido a él, no es un tweet que lo puso a él ahí, entonces, para pasar a un supuesto gobierno que puede ser un presidente electo. Ahora, es un desafío, son dos grandes, tienen tres grandes desafíos, en primer lugar, modificar la constitución, en segundo lugar, formar un consejo electoral y tres, organizar las elecciones, esos están los planes de ellos, ahí sí, Carlos, te digo, yo los quiero ver, yo quiero ver cómo van a hacer esto. Y esto es todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano.